Triculación de cabina entrando en pista para el despegue, buen vuelo. Triculación de cabina entrando en pista para el despegue. Triculación de cabina entrando en pista para el despegue. Triculación de cabina entrando en pista para el despegue. Triculación de cabina entrando en pista para el despegue. Triculación de cabina entrando en pista para el despegue. Triculación de cabina entrando en pista para el despegue.